¡Muy buenas! Hoy se pone a la venta por el Record Store Day el vinilo, el nuevo vinilo del primer trabajo discográfico de Mónica Naranjo. ¡Guau! Nuestra anfitriona del mes de abril. Sí, y bueno, pues me echo con él, claro que sí. Y también había pendiente el unboxing del Picture Digs de Minaj, que bueno, ya aprovecho que voy a hacer este y ya también os enseño el siguiente. Aunque a final de mes haremos mi colección de Mónica Naranjo en el cual podréis ver muchas más cosas, ¿vale? Ya sabéis que este mes estaremos repasando la carrera de Mónica Naranjo. Así que bueno, os voy a enseñar cómo es el Picture Disc de estas dos ediciones, del primer disco y del tercer disco de Mónica Naranjo. Vamos a comenzar por este. Ya sabéis que esto solamente se puede comprar ahora mismo en tiendas pequeñas de música. Aunque me ha revelado el que me ha atendido que es más que probable que llegará una gran tirada. Pero de momento solamente en tiendas pequeñas de música por eso, para fomentar un poquito los pequeños comercios. Este es el tracklist de ese primer disco de Mónica Naranjo. Ya he abierto este lateral. Yo los vinilos simplemente quito el plastiquito de este lado para poder sacarlos. Y lo demás todo lo dejo. Así que lo voy a dejar tal cual, con el plastiquito y todo. Y vamos a sacar el Picture Disc. Bueno, este es el... La promo, la promo. Ah, vale, vale, no se ha visto. Para poder descargar. Esta es la... Bueno, el catálogo de... El catálogo de cosas que tiene, de vinilos. Esto que se me ha caído por aquí, que yo no sé si se ha visto, es el código para poder descargarme el disco. Pero vamos, que ya lo tengo en todas las ediciones, habidas y por haber. Y aquí dentro viene ya lo que es este Picture Disc. Tiene con el crédito las letras de las canciones. La dedicatoria que siempre viene en todos los discos de Mónica Naranjo. Esto y dentro... ¡Ay, qué bonita el Picture Disc! ¡Es muy bonito! ¡Oh, qué lindo, Mónica! ¡Su primer disco! ¡Estás bella! ¡Está ragia! Bueno, pues este es el Picture Disc de este primer disco de Mónica Naranjo. Y ahora os voy a enseñar cómo es el de Minaj. Y el de Minaj pone ya aquí que es un Picture Disc. Y bueno, yo tengo la edición que viene un poco tarada. Que es la que pone la de perra enamorara y enamorara. No sé si lo ves ahí. Enamorara. Perra enamorara. Y luego la canción 4 enamorara. Así que... La contraportada es un cuadro de Mónica Naranjo que tenía en su casa. Y bueno, lo utilizó para esta era de Minaj. ¿No? También es una de mis portadas favoritas, ¿eh? La foto esa de ella con una mariposa es que... ¡Uf! ¡Qué bonito! Sí, esta portada es buenísima. Es demasiado. Lo que es el arte. La portada puede haber sido lo que es entera ella, ¿no? No solo a la cara. Aquí viene la cita. Que tiene todos los discos de Mónica Naranjo. Aquí viene la letra de las canciones y los créditos. Por detrás. Y el Picture Disc. ¡Esto es más lindo aún! ¡Esto es muy lindo! La fantasía. Es que es la fantasía. Bueno, pues este ha sido el unboxing de los Picture Disc nuevos de Mónica Naranjo. Este año van a ir llegando poco a poco toda su discografía en Picture Disc. Incluido Chicas Malas. Incluido Chicas Malas, según se dice. Así que bueno, vamos a poder gozarlo. Os voy a dejar en pantalla, ya lo estáis viendo, un repaso que hemos hecho, el primer repaso que hemos hecho este mes sobre los mejores discos de Mónica Naranjo en un ranking personal. Lo que a nosotros nos parece los mejores discos de Mónica Naranjo. Y si estáis suscritos a Pop News, nos vemos este mes especial Mónica Naranjo celebrando su 25 aniversario que hace que publicó esta maravilla. La mejor voz del mundo, no se la pierdan. Nos vemos en próximas transmisiones.